Hola, soy Mayón y hoy 5 de abril de 2024, viernes, os traemos un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos, donde voy a hablar de cómo menos es más. ¿Vale? Menos es más. Ya hace hoy, vamos, hace 6 meses, o esta semana ha sido, 6 meses que vendí mi macOS, mi MacBook Air M1 con memoria a tope, o sea, era el más caro. Lo vendí y me compré en Wallapop de segunda mano un Chrome OS, un Chromebox, un equipo mini de estos pequeñitos, pero que ejecuta nativamente Chrome OS, marca Asus, con un Core i3-10110U de 16 GB y 128 de almacenamiento. Con eso he estado trabajando, y ese equipo de segunda mano me costó 140 euros, y desde entonces llevo 6 meses trabajando con eso. Lo cual quiere decir que menos es más, ¿no? Estamos hablando de un equipo que me costó 10 veces, probablemente, o sea, el PVP sería 10 veces menos el del Chrome OS que el del macOS. Y os podéis decir, ya, pero es que tú, ¿qué haces, no? O sea, realmente no haces gran cosa, hombre, ¿qué queréis que os diga? O sea, estoy haciendo este podcast, estoy editando los podcast, estoy editando los podcast, este, el de Wintablet, el de Mancuentro. Estoy trabajando con dos canales de YouTube, el de Wintablet y el de Tejedor 1967, el de Mayón en 10 minutos. Estoy sacando vídeos, en ese periodo he sacado varios vídeos, hechos, grabados y editados con el crono ese. Yo, ya en otra etapa de mi vida, estuve con Chrome, con un Chromebook, con varios, de hecho, mucho tiempo y haciendo el mismo trabajo. Y la clave está en qué aplicaciones uso, ¿vale? Bien, es cierto que incluso este Chrome OS, este Chromebox, lo utilizo para trabajar y para el mío personal. Tengo ahí dos perfiles, tengo el perfil de mi empresa y el mío. Mi empresa me da un portátil, un portátil con Windows 10, ahora mismo, un HP muy potente, potente, un portátil muy potente. Pero no lo uso, porque, bueno, en mi empresa absolutamente todo es Google, ¿no? Y entonces tenemos Google Meet para las videoconferencias, Google Calendar para los calendarios, la Google Suite para procesador de texto, hoja de cálculo y presentaciones, y todo en general, Google Notes, Google Fotos, todo en el mundo de Google. Si no eres del mundo de Google, serás del mundo Microsoft. Y afortunadamente ahora todo Microsoft también lo tienes en la nube, incluido Outlook, incluido Word, Excel, PowerPoint, todo. Y excepto en muy, 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 muy contadas ocasiones, he necesitado coger ese portátil. Cuando he tenido que procesar, a lo mejor, millones de líneas en Excel. Que, de por sí, el problema es procesar millones de celdas en Excel. O sea, es que Excel no era originalmente para eso. Si eso lo hiciéramos con una base de datos, pues no hubiera tenido que necesitar tanta potencia. Pero para el día a día, la señora María, mi hija, que está estudiando, tus hijos, todos, pueden funcionar perfectamente con un Chromebook. Que cuesta del orden de 200 euros menos que un portátil con las mismas características. Y cuando digo 200 euros, es porque hablo de un portátil de bajas especificaciones. Pero es que si tienes por ahí, como es el caso, como me era mi caso, un portátil viejo, tienes la opción de instalar Chrome OS Flex. Y a partir de ahí, ese portátil viejo que tenías apartado por ahí, que a lo mejor tenías con una distribución de Linux sencillita, para que no comiera recursos, empieza a ir mejor. Empieza a ir mejor. Porque lo que te probé Chrome OS y Chrome OS Flex, es un sistema operativo que en realidad gira en torno al navegador. Y el navegador es, por cierto, Chrome OS. Pero tiene más cosas. Oye, es que se me queda corto. ¿Vale? Tienes Linux. Tanto en Chrome OS como en Chrome OS Flex, tú puedes activar un Linux y empezar a trabajar con él. ¿Vale? Y cargar ahí aplicaciones Linux, lo que tú necesites. Y, bueno, pues echad un ojo a ver si realmente utilizáis todas las aplicaciones de Windows y realmente necesitáis esa potencia. Porque yo no necesito esa potencia, incluso para que ahora he empezado a sacar, vamos, ahora este año estoy sacando todos mis vídeos en 4K, editados en 4K. 4K. Que jamás había hecho eso. Yo siempre sacaba los vídeos. Bueno, hoy he estado mirando unos vídeos hace 13 años, los sacaba en 720p, que entonces era alta tecnología, digamos. Ahora los he estado sacando en 1080. Pero ahora he empezado a sacarlos en 4K, editándolos con el Asus. Ahora os diré cómo, etcétera. Entonces, ahí es donde yo creo que hoy por hoy la tecnología nos permite hacer esto que yo dije hace muchos capítulos en este mismo podcast, que menos es más. O sea, puedes usar menos recursos, más baratos, y conseguir igual o lo mismo sabiendo qué hacer. Mi teléfono actual no es un iPhone que cueste 1.500 euros, no es un Samsung que cueste 1.200 o 1.000. Mi teléfono actual costó, en su momento cuando lo compré, 340 euros, y es un Pixel 6a. Y os puedo garantizar que hago de todo con ese Pixel 6a, sin ningún problema. Google, nos guste o no, provee un ecosistema que fomenta conseguir grandes beneficios, grandes cosas, con poco dinero. Nos guste o no. O sea, si con un teléfono de 350 euros y con un ordenador de 150, yo puedo hacer cosas, las mismas cosas que otro con un ecosistema de Apple consigue, pues es que vosotros no habéis abierto los ojos. Y diréis, joder, ¿y cómo editas vídeo en un Chrome de estos? Pues, por ejemplo, mi edición de vídeo en este equipo, ¿vale? Es gracias a un programa que se llama CapCutWeb. Es C-A-P-C-U-T y web, ¿vale? Que es un editor en línea. Ya no necesitas hacer las cosas en tu ordenador lento y quejumbroso. Puedes hacerlas en línea. Igual que tengo mi procesador de textos, mi hoja de cálculo, mi programa de presentaciones, mi programa de notas, el Google Keeper, mis fotos, mi drive, mi almacenamiento, todo lo tengo en la nube, que por cierto es donde más seguro está. Porque a mí me parece muy bien que tú tengas un NAS y dos copias y no sé qué. ¿Dónde está todo eso? En tu casa. Si tu casa se incendia, si un tipo entra a tu casa y te roba todo, el NAS, todo, te vas a quedar sin datos. Google no se incendia. Y si se incendia, es que tus datos no están solo en un data center. Y eso, además, no te excluye que tú lo tengas en Google, no te excluye que tú tengas una copia de seguridad local. Que te la pueden robar, pero sigues teniendo lo de Google. Entonces, cuando hablamos de seguridad, no hay nada más seguro. No solo tener copias, sino tener copias deslocalizadas geográficamente. Y eso lo consigues con Google. ¿Y cuánto me está costando con Google? Google, 200 gigas que tengo, ¿vale? 200 gigas que tengo y me está costando 29 al año. Y dices, qué poco, 200 gigas. Qué poco, ¿para qué? Mirad, no tengo que tener música. Porque para eso está YouTube Music, Spotify, Amazon Music, todo un montón de programas que yo busco una canción específica y me la va a buscar. Y lo bueno de YouTube Music es que no solo me busca eso. Me va a buscar la siguiente canción, me lo va a hacer cojonudo. Y me va a mantener el mood, el ambiente que quiero tener, constante. Que Spotify no hace eso. Spotify coge y elige random entre tus gustos. Con lo cual, si tú eres muy ecléctico, que de repente te gusta música heavy metal, luego música clásica y también te gusta, yo que sé, el Rhythm and Soul, el Rhythm and Soul, pues tú estás escuchando Rhythm and Soul y de repente te cambia a heavy metal. ¿Cuál es el mood de eso? Ninguno. Te rompe totalmente. Pero si tú estás con YouTube Music y eliges Rhythm and Blues, va a estar todo el tiempo con Rhythm and Blues. A lo mejor te cambia a Soul. Pero es que YouTube Music sabe que puede pasar de Rhythm and Blues a Soul sin problemas. Si tú estás escuchando heavy metal, de repente no te va a poner Respect de Data Flanking, ni te va a poner una canción de Enya en medio, aunque tú hayas escuchado Enya. Por supuesto, si tú escuchas Enya, luego te va a pasar a otras canciones de Enya o de Tangier Dream o de yo que sé. Te va a mantener una línea. Eso lo hace YouTube Music. Entonces, no necesitas música. No necesitas guardar fotos, hijo. Porque tus fotos, donde mejor están es en Google Fotos. Donde tú pones algo extraño. Dices, jo, yo me acuerdo de una foto que tenía un jersey naranja. Y tú pones jersey naranja y te saca esa foto con toda la foto de donde tienes un jersey naranja. Yo me acuerdo fotos que me hice en Venezuela, una foto muy icónica que me hice en Venezuela cuando estuve viviendo allí con el salto de Ángel, la cascada de fondo, y tenía que encontrarla. Sabía la fecha más o menos, pero no estaban ordenadas por fecha porque eran fotos muy antiguas que había escaneado. Puse cascada, flamp, me sacó la foto, famosa foto. Que estoy súper delgado, es alucinante. Bueno, claro, tenía 22 años. Entonces, no necesitas guardar música, no necesitas guardar fotos, no necesito guardar libros, la verdad. ¿Por qué? Porque están todos en Kindle o están en otras bibliotecas o están por ahí. Sí que a veces guardo, dentro de Drive guardo algunos libros que me gustan o lo que tengo pendiente de leer o lo que voy a encontrar. No guardo películas. ¿Para qué? Si tenemos 3.000 plataformas y aparte veo una película y luego la dejo de ver. ¿O qué pasa? Tengo aquí la de, yo qué sé, pongamos algo clásico, El sueño eterno. La tengo ahí porque de vez en cuando me gusta verla. Donde la encontré la voy a seguir teniendo. Entonces, no hay que hacerse una cosa que ha mandado en el divorcio. No hay que enamorarse de los objetos. Hay que enamorarse de las personas. Entonces, si no tengo que guardar ni películas, ni tengo que guardar todo ese tipo de cosas, ¿para qué necesito un ordenador súper potente? Fijaros que yo ahora, cuando ya se ha ido un poco el tema de las suscripciones para HBO y todo esto y Netflix y todas estas que han ido subiendo de precio, ahora es que me he hecho de otro equipo pequeñito otra mierda que sacó alguien de la basura y me la dejó. A la cual le he puesto un disco duro de creo que son 4 gigas y ahí he montado un servidor de Plex. Y cuando bajo algo con torrent, por supuesto, desde el propio servidor, que es un Ubuntu server, se baja el torrent y me guarda ahí el fichero para verlo. Y ¿sabéis qué pasa? Que me bajo películas y al final no las veo. Porque, pues están ahí, ¿vale? Y no lleno el disco porque de vez en cuando cuando digo a la mierda, pum, lo borro. Y borro las películas. Luego ya me las podré volver a bajar de donde me las bajé antes, me las bajo ahora. Ya no es necesario. Y en Google Drive tengo todos los documentos de mi familia. Ahora voy a empezar a hacer las declaraciones de la renta. Pues lo tengo todo ahí guardado en Google Drive. Y sabéis que tengo una familia extensa, que solo en casa somos 6. Pero entre hijos, entre hijos de un lado o de otro, no sé qué, novios, novias, no sé qué. Tengo documentos de un montón de gente, NIES, documentos de los documentos con los que traje a mi hijo de Ecuador. Tengo absolutamente todo en carpetas en Google Drive. Cuando yo iba a la Seguridad Social y me faltaba algún papel, lo tenía en el teléfono. Teléfono. En mi mismo teléfono que tengo Google Drive, le daba y me salía ahí el documento. Que no os fiáis de Google. Oh Dios, Google es el mal. Vale, pues en la red de Microsoft vas a poder hacer lo mismo. Que no os fiáis de nadie. Hijo mío, ¿quién te lleva la electricidad, el agua, la gasolina? Pues grandes corporaciones que lo único que quieren es sacarte el dinero, joder. Pues igual que Google, igual que Microsoft, igual que Apple, igual que todos, coño. Entonces, ¿por qué te fías de quien te trae electricidad? Que si ese día te deja de traer electricidad, estás jodido. Más allá de lo de jodido. Y no te fías de quien te está proveyendo servicios informáticos. No te fías de Google, pero te fías de Iberdrola. Hostia puta, pues... Entonces, todo ese tipo de cuestiones las hago. Ya os he dicho cómo edito el vídeo. Cómo edito música con BandLab. BandLab es otra web donde tienes para poder grabar, para poder editar. Puedes ponerle los equivalentes a los VST para modificar la voz, para hacer un montón de cosas. En uno y en otro, edito vídeo y audio. Y luego lo subo a las plataformas. ¿Para qué me tengo que guardar? Perdón. Yo una copia del podcast que estoy haciendo. Sí, está en Spotify. Está en Amazon Music. Está en Spreaker. Está en Evox. Está en Apple Podcast, en Google Podcast. Está en 100.000 sitios. Ah, que me han cerrado Google Podcast. Tengo otros 6 sitios donde lo tengo subido. ¿Para qué no necesito? Y con todo, una de las cosas que instalé en el servidor fue JDownloader. Para bajarme las cosas de golpe. Pero, ¿sabéis qué? Me bajé todo el canal mío de todos los vídeos míos. No sé si 200 o 300 vídeos que tenía en el canal de YouTube. Me los bajé de golpe. ¿Y? ¿Para qué? Si están en YouTube. Hombre, me lo podían cancelar. Pero bueno, siempre tienes... En Google tienen la opción de Up Out. Que lo que te haces es que te coge y te baja todo lo que tiene Google de ti. Vídeos, fotos, todo. Mensajes, mensajes. Tengo Google Mail. Ahora la gente es que está perdiendo mucho el Gmail. Está perdiendo potencia. No sé por qué. Porque es el mejor sistema para guardar correos. Te busca hasta en las fotos que has... Texto en las fotos que has adjuntado en correos. Que Google sabe, hijo mío, cuántas veces os he dicho en este programa que la privacidad murió en los 90 y no hicimos nada al respecto. Y esto no es como lo de Lázaro, levántate y anda. No. No va a volver. No va a volver. Nos cargamos la privacidad. Hay 100.000 millones de cámaras que día a día registran por dónde vas. Hay 100.000 teléfonos que registran por dónde vas. Y no va a volver. Si creéis que va a volver es que sois naif. Ya está. Entonces no va a volver. Programas más que uso. Fotopea, por ejemplo, para editar las carátulas de los vídeos. Para editar imágenes. Todo ese tipo de cosas. Fotopea. Muchas utilidades todas juntas. Tengo 123 Apps. Es una web que podéis entrar. 123app.com barra ES. Ahí tenéis un montón de utilidades para convertir ficheros. Para grabar. Para hacer muchas cosas. ¿Vale? Fotopea es fotopea. P-H-O-T-O-P-E-A. O sea, foto es con P-H. Fotopea.com. Ahí tenéis para editar. Es como un... Este tan famoso para modificar las fotos que ahora no me sale. Lo podéis hacer online. PixelLR. Pixelr.com. También otro parecido a Fotopea. Que también tenéis ahí muchísimas herramientas para hacer. Para leer. Para leer tenéis el Kindle en el teléfono. Pero si queréis leer en el ordenador tenéis Kindle Cloud Red. Donde tú puedes cargar tus PDFs. Tus PDFs. Perdón. Y leerlos allí. Tienes almacenes de fotos como PisaBuy. Unplash. Etcétera. Tienes herramientas para el tema de podcasting como puede ser Adobe Podcast Tool. Lo uso bastante para arreglar las cosas que no han funcionado muy bien. Tienes otros editores de vídeo como puede ser ClipChamp de Microsoft. Lo puedes utilizar. Tienes... Si haces cosas de electrónica. Alguna vez he tenido que hacer algo de electrónica. Tengo Autodesk Tinter Card. Fotocall para ver la televisión en web. TuneIn para oír las radios de todos los países en online. Yo las llevo en el teléfono. Y por Android Auto cuando voy conduciendo siempre tengo que estar, lo siento, escuchando las emisoras de Guayaquil, de Ecuador. Y voy escuchando música de Guayaquil, de Ecuador. Tranquilamente. Entonces, hay muchas cosas online. Para cada cosa que tú haces, tienes una cosa online que lo hace. Y fijaros, no hago cosas sencillas. Yo estoy haciendo emisiones en directo cada 15 días con Wintables. Y algunos con mi propio canal de YouTube. Y los saco por YouTube, por Twitch y por... Antes los sacaba también por Facebook Live. Ahora los saco por Twitter. Emito en directo en todas esas cadenas. De golpe. ¿Con cuál? Con un programa que se llama Restream.io. Restream.io. Pero también tenéis otros como es StreamYard.com. Tienes varias opciones. Puedes coger el que quieras. Y puedes estar emitiendo. ¿Vale? Tienes editores de inteligencia artificial. Ahora mismo, de todo lo que tú quieras. O sea, cosas de inteligencia artificial online. Todas las que quieras. Si quieres meterte ahí. Tienes hasta pequeños ides que puedes utilizar para programar si tienes que hacer pequeñas cosas. Pues, por ejemplo, Replit.com. Yo lo uso. Pero también uso Google Collab para hacer libros donde partes son código que llevo ahí metiendo y explicando a la gente. Tienes muchas, muchas, muchas utilidades online que puedes utilizar. Tienes cursos, por ejemplo, de la Universidad de Harvard, que los tienes disponibles. Programs.edx.org. School barra hardware x. Harvard x. Donde ahí tienes cosas para aprender, cosas de la Universidad de Harvard como cursos de Python. Tienes el visualvscode.dev para tener un Visual Code Studio en la web. Tienes mogollón sitios de almacenamiento como puede ser Mega, como puede ser Box. Que solo por darme de alta, ahí tuve en su día 50. Tengo 50 en cada uno. Ahora creo que Mega da 20. Pero tienes ahí para meter todo lo que tú quieras meter. Comparadores de procesadores, cuando quiero comparar. Pero puedo jugar, porque antiguamente jugaba con Stadia y Google se cargó Stadia, que fue un error, porque era muy exitoso. Pero tengo Xbox y tengo el Cloud Gaming, con lo cual tengo dos opciones. Puedo jugar contra mi propia Xbox o puedo jugar juegos de Xbox en online, obviamente pagando el fee que pago por Google. ¿Vale? Digo por Google, por Xbox. Tenéis más información en www.xbox.com barra es guión es play, barra play. Ahí pues os explican cómo jugar online, por si quieres jugar. Ya os digo, a la Xbox. ¿Tienes juegos online en Archive.org? ¿Tienes juegos clásicos online si os gustan los emuladores? Yo juego mucho ahí a la Tic Attack y al Manic Miner del Spectrum, que eran juegos, y al Jetpack, que eran juegos muy clásicos. El Profanation también lo juego allí en Archive.org. Incluso programas antiguos de MS-2, que tenía el Soft with Camel, que era una avioneta, un programa que hizo IBM hace muchísimos años. Pues todo ese tipo de cosas las tenéis online. Entonces a lo que yo voy con lo de menos es más. Tienes libros online, tienes músicas online, tienes absolutamente todo. Y dices, ¿y qué pasa si se te va el internet? Internet, pues ¿qué te pasa si se te va la luz? Si se te va la luz, tienes los mismos problemas. Los mismos problemas. O el último de tus problemas, si se te va la luz o se te va internet, el último de tus problemas va a ser no poder acceder a los datos. Porque si se te va la luz, en casa no puedes hacer nada, no tienes ni agua caliente. ¿Vale? Porque el agua caliente es con un termo, que no va a funcionar. Si se te va internet, pues es que no vas a poder hacer absolutamente nada. Y recordad, ¿cuándo fue la última vez que se ha ido internet? Durante días. Que no has tenido nada, ni el acceso por el móvil, ni el acceso por tu fibra, ni el acceso por nada. Nada, todo. Se te ha ido, te han roto las piernas y no puedes bajar a ver tus datos en un cibercafé de estos que hay. Entonces, no me jodáis, porque si no queréis ir a vivir online, es porque no queréis. Porque no queréis. Y estáis ahorrando un montón de dinero. Os estáis ahorrando un montón de dinero. Os lo digo, porque lo que no estás pagando por un equipo que te cueste 1.500 pavos, pues estás pagando alguna cuota por ahí suelta meses y meses y meses. ¿Entendéis? Era mi racionamiento cuando Stadia. Yo no me compro una consola de 600 euros y los juegos de 500, digo de 500, de 50 euros cada juego. Si pagando, creo que eran unos 12 o 14 euros al mes, tengo varios accesos a varios juegos. Si los juegos, pues eso, los niños juegan, ¿no? Juegan a lo que tienen. ¿Vosotros cuando jugabais de pequeños, a qué jugabais? Ah, no, es que quiero un balón oficial de no sé qué. Yo no sé dónde os criamos vosotros. Yo me crié en el cinturón rojo de Madrid. Y entonces yo no le podía decir a mi madre que era un balón oficial de no sé qué. Yo le daba patadas. Gracias a Dios teníamos una pelota. Y jugaba con eso de puta madre. Es que el niño quiere el último FIFA no sé cuántos. Hostia, pues en el Xbox no sé cuántos por 14 al mes. Sin hacer grandes inversiones tienes un FIFA. ¿Qué es el último? Pues no, no sé, creo que no es el último. No es el último. No, no es un balón de fútbol oficial. El tener un balón de fútbol oficial no te hace que no puedas jugar al fútbol. Nosotros jugábamos al fútbol, coño, en el patio de recreo hemos jugado al fútbol con piedra. Eso lo digo en serio. Y estaba prohibido, por las normas estas que se hacen los niños, prohibido tirar pelotas al aire. O sea, claro, darle de cabeza a una piedra pues era jodido, ¿no? Entonces estaba prohibido hacer pases por el aire con una piedra. Os lo digo en serio. Que yo no sé si es que yo me he criado en una generación distinta a la de ahora, en la que podemos vivir con menos cosas. Pero, coño, acostumbrar a vosotros mismos, acostumbrar a vuestros hijos a los que se pueden vivir con menos cosas. No necesita un MacBook Air para sus ejercicios de la ESO. Con un puto ordenador de tercera mano, con Chromo OS Flex, le basta y le sobra. Porque el colegio, no os caigáis del guindo, el colegio tiene un sistema para poder entrar en Microsoft o en Google. Porque hay colegios de Google y colegios de Microsoft. En la Comunidad de Madrid, mucho de Microsoft. Y mi hija entra en sus cuentas y en sus cosas de Microsoft a través de el Chromo OS Flex. Y hay que saber mucho, ¿no? Si a un niño le da igual, abre cuál es la ventana al mundo para un niño hoy por hoy. El navegador, joder. Entonces, y con los teléfonos lo mismo. ¿Vale? Y yo no necesito un ordenador de 1.500 euros para mi hija. Necesito un Chromo OS Flex. Que además lo meto en mi seguridad de Google Family. Y le pongo las restricciones que yo quiero a mi hija. Porque yo no quiero que entre en determinados conceptos. Ni que utilice determinadas aplicaciones. Pues eso lo controlo con Google Family. ¿Entendéis? Y quien dice Google Family dice Microsoft, ¿eh? Porque Microsoft tiene el equivalente. Microsoft Family. Y hago lo mismo. Puedo bloquearle lo mismo. Al mayor le bloqueaba la... Cuando tenía edad, lógicamente. Le bloqueaba la Keybox o le bloqueaba el teléfono. Le bloqueaba lo que fuera. A una determinada hora para que durmiera. O a una determinada hora para que hiciera sus deberes. O a una determinada hora. Y él podía entrar en determinados sitios. Y podía ver dónde entraba fuera de esos sitios. Y cuando ya le abrí la mano, miraba dónde entraba. Todo eso lo puedes hacer con un ecosistema como es el de Google o es el de Microsoft, pero online. Entonces, bueno, no sé si este podcast os habrá abierto un poco la idea de que podéis tener las cosas online. La típica de tu madre que, ay, es que se me ha roto el teléfono. Ay, que me han robado el teléfono. Mis fotos de la tía fulanita, mis contactos del tío Jaimito, mis emails de... Qué más, ¿verdad? Lo tienes todo en la nube. A mí me pueden pasar el coche por encima del teléfono. Tengo mis contactos en la nube. Mis fotos en la nube. Mis documentos en la nube. Mi correo en la nube. Y la nube no me la van a atropellar. Y me pueden cortar el acceso unos días o unas horas. Pero luego al final voy a poder entrar a mi nube y más mis cosas. ¿Entendéis? Y claro, menos que tengas fotos de pedofilia, vídeos de pedofilia y no sé qué, Google no te va a castrar, no te va a cortar. Porque estás pagando, tío. Porque estás pagando. Y menos que hagas algo súper delictivo, no te lo va a poner. Hombre, no tengas en tu drive películas de esas, las últimas películas. Lógico, no las tengas, coño. Estás robando. A ti, tú lo puedes llamar de otra manera, pero tú estás robando. ¿Vale? Y yo lo que hago con mi servidor, eso que me lo bajo al NAS, a mi NAS este pequeñito, ya os digo, el ordenador de la basura y un disco de 4 gigas que tenía desde hacía años. O sea, lo que borré ahí fue de cuando al principio tenía el sistema este de backup automático de Mac, pero no del último Mac que tuve, sino de hace un Mac de hace miles. Y tenía ahí eso, lo del... no me acuerdo cómo se llama. Lo borré, lo formate en NTFS, ya está. Ya tengo todo. Yo sé que si me bajo una película estoy robando. Si me pillan, pues tragaré con lo que está pasando. Con la multa, con lo que puto sea, me da igual. ¿Vale? Pero sed consecuentes con lo que estáis haciendo. Si tú coges una película o música con derechos y lo metes en tu nube, pues lógicamente lo mismo Google te la cierra. Yo no tengo nada de eso en las nubes. Algún fichero de pub. Pero sinceramente es que a Google le suda la polla los libros, la verdad. Y la música y todo. Menos cosas que sean muy delictivas, no te va a pasar nada. Y lo tengo todo en la nube y ya está. Mis documentos. Ahí está. Que quiero hacer una copia, pues tengo en el servidor, tengo una cosa que esos 200 gigas, que tengo de hecho como 50 ocupados, lo tengo bajado ahí al servidor. Y además los documentos de la familia los tengo tantos copiados en Box, tantos copiados como en Google Drive. Y algunos los tengo también en Microsoft, porque en Microsoft tengo como 15 gigas. Y lo tengo todo ahí. Bueno, pues eso es lo que os quería contar hoy. Se ha ido el programa no a 10 minutos, sino a media hora. Pero bueno, espero que os sea de utilidad. Recordad, menos es más, punto número uno que tenéis que recordar de este podcast de hoy. Y segundo, que la privacidad murió en los 90 y no va a volver. Si esas dos cosas las tenéis, el sitio más seguro para tener vuestras cosas son online. Y os va a resultar que vais a gastar muchísimo menos en todos vuestros equipos informáticos. Venga, hasta próximos capítulos. Adiós.